La verdad que sí, junto a cuatro compañeros más. Y bueno, tengo que agradecer por sobre todas las cosas a la universidad porque fue la que nos abrió las puertas y que nos dio la posibilidad de que hoy yo esté acá recibiendo mi título. ¿Cuál es el título que recibe? El título es de Licenciado en Educación Secundaria. ¿Y hoy por hoy se está desempeñando como docente? Sí, yo hace cinco años que trabajo en la docencia. Trabajé durante 25 años bajo relación de dependencia y realmente encontré mi lugar en la docencia. Y hoy puedo decir que estoy trabajando realmente lo que me gusta. ¿Cuál es el campo que le abre este nuevo título? Y como campo, digamos, hay muchos. Uno puede ocupar por ahí una dirección o trabajar en el ministerio, mucho. Pero lo que principalmente a uno le abre es la cabeza. ¿Y qué significó poder cumplir con un objetivo como es la capacitación, la formación superior aquí, cerca de casa? Y a mí me parece fantástico, digamos, que si yo no hubiese tenido la universidad, digamos, cerca, difícilmente hoy estaría con ustedes entrevistándome. Creo que es fundamental, digamos, que la universidad se acerque a los chicos. Sobre todo, digamos, en los lugares donde estamos nosotros, ¿no es cierto? En la zona este, viajar. Yo cuando me recibí en mi secundario en el año 81, tenía la única opción era viajar a capital. Y bueno, viajar a capital significa plata, gasto, digamos, y uno viene de una familia de clase trabajadora. Entonces, si uno no, digamos, se hace imposible. Y bueno, si a mí es imposible, yo hoy, gracias a Dios, lo puedo lograr acá. ¿Y qué dice la familia, no? De este momento tan importante. No, la familia está recontenta. Imagínense, yo vengo de una familia, un hogar donde mi mamá tiene quinto grado, sexto grado, mi mamá tiene segundo grado. Ellos tuvieron que abandonar su lugar natal dentro de Río, venir a trabajar acá de sirviente, por así decirlo. No pudiendo ellos lograr estudiar. Y bueno, ellos quisieron que nosotros, como hijos, podamos lograr tener un título y poder, digamos, desempeñarnos mejor en la vida. No solamente a nivel laboral, sino a nivel como persona. Digamos, poder pensar, poder discrepar, poder, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Invita formalmente a todos los docentes de aquí de la zona, de Moreno y Aledaños, a participar y a formar parte de esta carrera? Por supuesto, me parece que es fundamental que el docente se siga formando. Hoy más, hoy en día, con la problemática que tenemos con los chicos, digamos. Donde uno tiene que ver al otro, digamos, porque el chico llega a la escuela, pero no llega a la escuela, sino que llega cargado de muchas cosas, de lo económico, de lo social, de lo político. Y en la escuela es como que el chico estalla o se desata, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Entonces creo que es fundamental la capacitación para uno poder entender qué le pasa al chico, pero no desde el estudio, ¿no? Si le hace falta matemática, si le hace falta física, si le hace falta química. Muchas veces, yo por ejemplo doy disciplinas técnicas y muchas veces me he tenido que pasar más hablando que formándolos desde el punto de vista matemático o físico. Porque vienen con una carga social que yo nunca tuve. Yo no la tuve. Yo tuve a mis viejos, los tengo, gracias a Dios, vivos todavía. Siguen juntos. Muchos de los chicos no tienen a sus padres al lado porque la mamá se fue, el papá vive con un tío, con un abuelo. Viven como pueden. Entonces uno también tiene que entender la problemática de los chicos para poder abordarla mejor y que los chicos puedan salir adelante. O sea, todos somos inteligentes. Yo, llegué, yo. Digo, ¿no? Entonces, todos tenemos la capacidad para... Entonces, pero uno a veces necesita que alguien lo ayude. Yo tuve a mis viejos. Tengo a mi mujer en este momento y a mis hijos que siempre me estuvieron apoyando. Entonces, bueno, hay veces que estos chicos no tienen apoyo. Bueno, necesitan realmente tener un apoyo. Entonces, por ahí... La capacitación ayuda, ¿no? Sí, la capacitación ayuda muchísimo. Y bueno, después depende de cada uno. Digamos, un título es un título. Digamos, después va a depender de cada uno en su trabajo ver cómo lo desempeñan, ¿no es cierto? Digamos, después va a depender de cada uno en su trabajo.